Hola bebés, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis y ya sé que no estoy utilizando maquillaje pero el día de hoy, como pudieron ver en el título, y es un título muy grande, vamos a estar probando productos de Oriflame y vamos a estar haciendo dos looks. Yo soy de esa mentalidad que cree que todo el maquillaje se puede utilizar, solo es cuestión de saber utilizarlo. Ustedes saben que uno de los lemas en mi canal es, si algo no te sale de una manera, inténtalo de otra. Entonces el día de hoy vamos a estar utilizando maquillaje de catálogo. Una chica, Tania Fuentes, fue tan amable y tan gentil de mandarme estos productos de Oriflame para que yo los probara e hiciera unos looks para ustedes. Entonces me mandó aproximadamente $4,000 en productos de Oriflame que estoy muy contento y muy agradecido de recibir y el día de hoy, no les voy a decir si funciona o no funciona, no, de eso no se trata este video, se trata de enseñarles cómo utilizar estos productos porque yo soy fiel creyente que el maquillaje, si no lo puedes utilizar de una manera, lo puedes utilizar de otra o si no te sale usarlo de una manera, lo puedes usar de otra. Vamos a hacer dos looks, uno más cargadito, más full face, cara completa, base, corrector, sombras, pestañas, todo eso que nos encanta. Y el segundo va a ser un look más natural porque yo sé que no todas las mujeres y no todas las chicas les gusta como que el full face, no les gusta usar como que mucho maquillaje, entonces les voy a dar dos alternativas para hacer con estos productos de Oriflame. Sin más ni más, vamos a comenzar con este video. Otra vez, muchas gracias a Tania por mandarme estos productos, cosas como estas ayudan a crecer mi canal, entonces ahora sí, vamos a comenzar con este video, ¿ok? Ok, ok. Aquí tengo todos mis productos de Oriflame que me mandaron, son bastantes productos, son todos los productos necesarios como para hacer un full face y un poquitín más. Entonces vamos a comenzar con los ojos, mi tirada es hacer un look smoky, un look ahumado, perfecto para estas fechas que se envíen, además, ¿es invierno o otoño? Estamos en otoño todavía, pero ya se viene invierno, creo, ¿no? ¿Sí? Y mi consejito para ustedes chicas, chicos, que si van a hacer un ojo pesado, siempre es mejor y lo más ideal es que empiecen con los ojos, de ese modo, si cometen algún error va a ser un poquito más fácil corregirlo, entonces voy a comenzar con los ojos. El primer producto que voy a utilizar es este corrector de la línea Giordani Gold, que supuestamente esta línea de Giordani Gold es la línea Premium de Oriflame, lo cual quiere decir que tiene como que productos especificados para la piel, ya saben que para los signos de la edad y todo eso, o sea, no es un corrector común y corriente, o sea, estamos hablando de que este corrector tiene ingredientes que te van a ayudar como que con las líneas de expresión, a cuidar tu piel un poquito más y pues bueno, voy a utilizar un poco de este corrector como base para los ojos. El día de hoy traigo como que unas ojerotas muy feas, porque no he descansado bien, no he dormido bien, entonces al ratito vamos a comprobar si de plano se me tapa la ojera. Estoy investigando un poquito de Oriflame y obviamente nadie me está pagando para hacer este video, yo lo estoy haciendo. Realmente Oriflame es una marca que no se está como que centrando a los cosméticos, sino más como que al skin care y todo eso, entonces más que producir como que maquillaje en masa, se preocupan más como que los productos que sacan sean con ingredientes que pues de hecho te van a servir a la piel. Ahora voy a difuminar el corrector con una brocha, así que no esperen que estos productos vayan a ser como para trabajo pesado o como para que un maquillista tenga en su estuche de maquillaje, ¿no? Esto es más como para las señoras que les gustan como que los looks un poquito más naturales que no les gusta utilizar, así como que el maquillaje muy pesado y muy duro o tosco. Entonces tengan en cuenta que todo lo que van a ver aquí no es como para que el maquillista profesional o como para poner en tu estuche de maquillaje si tú eres maquillista, esto es más como para la mujer normal para utilizar en el día a día. Les repito que los ingredientes son más como para cuidar tu piel que como para maquillar de manera pesada. Las sombras que me mandaron son estas de la línea One Color, ya sé que me van a decir que qué onda con esta paleta de sombras, pero mis amores puede que haya alguna de ustedes que tenga este tipo de paletas y no las sepa usar. Entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo sí se pueden hacer un look decente con una paleta como que de estas. Entonces si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Les voy a enseñar cómo hacerlo de manera muy sencilla y vamos a comenzar. Me mandaron como que dos brochas para los ojos. Esta que es más como para difuminar y esta es más como que para empacar. Estas brochitas son súper bonitas. Esto es de bambú, aluminio y nylon, lo que quiere decir que no están utilizando billitos de animales ni nada de eso. Voy a utilizar este color que es el mate, es el segundo más oscuro como para trazar la forma de mi ojo y lo que hago es que lo estoy empacando en las zonas donde quiero que esté más intenso y después suavemente lo voy a difuminar hacia arriba y hacia afuera. Y tengo que decir que aunque no lo crean, esta sombra está pigmentada. Vean este ojo y vean este. Después con una brocha un poquito más grande y más suelta voy a tomar el color más clarito que es este de aquí y con este voy a difuminar un poquito más el color que puse primero. Muy ligeramente lo voy a difuminar hacia afuera. Ahora el consejo para las sombras más grande que les puedo dar es vayan revisando si necesitan un poquito más de color o no. Si no necesitan color pues no aplican, pero si necesitan un poquito de color regresan con la brocha con la que tomaron su sombra y vuelven a empacar un poquito más el color y otra vez vuelven a difuminar. Entonces ahorita estoy empacando un poquito más el color suavemente aquí en la V externa del ojo para que se note un poquito más. Ya para darle profundidad a esto con la misma brocha puede utilizar el color más oscuro y lo voy a ir concentrando en esta parte de aquí de la V externa. Esta parte de aquí precisamente donde más hundido tengo el ojo. Igual si necesito más aplico un poquito más y lo difumino un poquito hacia afuera donde puse el primer color. Lo jaló un poquito a la cuenca y esto lo vamos a hacer tan intenso como nosotros queramos y pues ahí ya está. Yo creo que con eso es bastante suficiente. Vamos a hacer un ojo un poquito más útil. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado y ahorita regreso. Voy a tomar una de estas sombras que son como que un poquitín aperladas. La voy a tomar con mi dedo y lo voy a aplicar aquí donde no puse sombra en esta parte de aquí y con mi mismo dedo la voy a difuminar un poquito. Es básicamente en el párpado móvil y con toquecitos la estoy difuminando como para que no se vea una línea muy marcada. Y si quiero puedo regresar a difuminar un poquito con la brocha esta que tenemos como para que de plano no se vea ninguna línea marcada. Ahora me mandaron muchos delineadores pero el que quiero utilizar para este día es este que es de la línea The One que está en un color azul. Bastante curioso. Quiero ver cómo se ve en la parte de arriba ese toque de azul como para hacer esto un poquito más atrevido y no tan como que simple. Ustedes saben que yo amo los delineadores que son así retráctiles que no hay que estarles sacando punta. Yo creo que es una bendición caída del cielo. Son bastante cremosos. Lo estoy poniendo bastante fácil y sí se ve. Me voy a hacer una línea más o menos gruesa para que se note. ¿Para qué nos vamos a poner delineador azul si no queremos que se nos note? ¿Ven? Es como que un color bastante sutil. Se ve ese toquecito de azul que combina bastante bien con mi camisa. Pero de este modo se ve refinado y aún así tenemos como que un toque de color súper nice en el ojo. Punto para Oriflame porque está súper cremoso, súper fácil de poner y es retráctil. Entonces vamos a hacer el otro ojo. Hacerme el delineado azul es de las mejores decisiones que he tomado este 2020. Chicas, no tengan miedo a utilizar color en sus maquillajes. A veces combinar el color con algo sencillo o ponerle un toque de color a tu maquillaje. Es lo que lleva tu maquillaje al siguiente nivel. Entonces siento que se ve bastante bien, bastante chic. Esta es una sombra, aunque no lo parezca, es una sombra que viene así en forma como, ahora sí como de delineador. Pero lo padre de esto es que lo puedes utilizar en el párpado. Por ejemplo, yo aquí me puse esta sombra perlada, pero en cambio de esto bien podía ponerme esta sombra azul aquí en el párpado. Lo quiero utilizar como un toque de color para la línea acá del agua y hacer este look como que smoky, que ya la probé y está, vean, una pasada. O sea, está súper, súper cremosa y el color también está bastante bonito. Entonces me voy a estar poniendo esta en toda esta parte de aquí abajo con mucho cuidado, obviamente. También con este mismo stick voy a asegurarme de conectar la parte de arriba con la de abajo. Ya ven que arriba también pusimos azul. Y antes de que esta sombra se selle o se seque, voy a difuminarla un poquito con una brochita así como que de lápiz. Me crean que es de las primeras veces que pruebo este tipo de sombras así en stick y estoy definitivamente enamorado. Y de hecho había más colores, pero ustedes saben que el azul es mi color favorito y no me atrevía a pedir muchas porque pues no me quería haber abusado, pero hubiera pedido más porque estas sombras en stick están increíbles y definitivamente es algo que voy a seguir utilizando para mí. Ahora, algo que yo utilicé que la verdad ya lo probé, me encantó y de hecho yo he estado buscando para mí, es un delineador Kayal. Se les llama Kayal, que son estos delineadores que son para la línea del agua, para la parte de arriba y para la de abajo. Muy populares porque pues nada más te delineabas el ojo así y te quedaba el ojo súper ahumado. La verdad son súper fáciles de usar, nada más que tienes que tener un poquito de cuidado en cómo lo haces. Este se llama Mega Black Kayal, obviamente de Oriflame. Así me enseñaron a utilizarlo hace muchos años y es básicamente te lo pones en el ojo, cierras el ojo y lo mueves así como que hacia adelante y hacia atrás, obviamente teniendo cuidado de no picarte el ojo. Entonces pongan atención, si ustedes tienen miedo a hacer esto, no lo hagan. Yo sé que muchas mexicanas también lo hacen de este modo, entonces lo voy a poner en mi ojo y lo voy a mover como que de atrás para adelante, así como que con mucho cuidado de no rasguñarme el ojo. Y esto nos va a dar como que ese efecto más como que ahumado en el ojo. Mis niñas, el truco de todos los trucos es que si a ustedes no les gusta la forma que les quedó su ojo o lo que sea, van a tomar una toallita húmeda y con esto le vamos a dar forma al ojo. Es por eso que les dije que primero hacemos los ojos y después la base y el maquillaje y todo eso y es porque con mucho cuidado vamos a tomar por ejemplo de por aquí como que de un tercio del ojo y lo vamos a jalar hacia arriba. Ahorita van a ver cómo. Con mucho cuidado y hacia arriba le vamos a dar más forma al ojo. Aquí se queda como que el exceso de sombra y tarán ya tenemos nuestro smokey eye. A esto le falta más cara de pestañas y unas pestañas postizas. Pero por lo mientras, hasta aquí con los ojos, ahora vamos con la piel, ¿ok? Ahora sí viene el plato fuerte en el maquillaje. Y digo el plato fuerte porque como les dije hace rato, Oriflame no se destaca por sus sombras de ojos así súper guau o sus productos de maquillaje que tú digas no manches, necesito esta paleta de sombras de Oriflame. No, pues no, ¿verdad? Es una marca que se dedica más que nada a los productos para cuidar la piel. Entonces estamos hablando de que el skin care que maneja y los productos para preparar la piel que maneja son de muy buena calidad y tienen ingredientes súper buenos. Estamos hablando de que la mayoría de los productos que voy a utilizar ahorita tiene ácido hialurónico, el cual es buenísimo para la humectación de la piel. Primer producto que me pedí porque yo tengo mi truco y es un After Shape que también funciona como crema hidratante para la piel. De hecho, hasta aquí en el empaque dice dos en uno. ¿Qué es un After Shape? Es una loción que para los hombres que se rasuran, en este caso como yo, que nos rasuramos, a veces se nos irrita la piel por las navajas o lo que sea y se nos enrojece y se nos irrita. Entonces lo que hace el After Shape es que te calma esa irritación, además que te hidrata la piel. Pero no solo eso, la consistencia de los After Shape también te funciona como primer. Estamos hablando de que te va a disimular como que un poquito la textura de la piel y eso es como que un pequeño secreto personal. Este After Shape es como que a base de agua, es un gel, vean. Es transparente, es bastante acuoso, pero cuando te lo pones en la piel, la verdad te refresca como no tienes una idea. Y pues este es para la zona de la barba, pero también te lo puedes poner en toda la cara. No importa qué base utilices, no importa si usas Dior, si usas Maybelline, si usas Oriflame, L'Oreal, lo que sea. Lo más importante a la hora del maquillaje es preparar tu piel. Entonces a mí no me vengas que porque usas Dior, que porque usas Chanel, la piel se te va a ver increíble porque los maquillistas y la gente que está en el mundo del maquillaje sabe que si no te cuidas la piel, que si no preparas tu piel, no importa la base que te pongas. Si tu piel está reseca, tu base se va a ver reseca. Por eso es que me emociono tanto con esta parte del video porque de verdad el skin care que me mandaron y los productos para preparar la piel que me mandaron están brutales de buenos. Yo ya me puse mi After Shape, que chicas, si ustedes también se rasuran que este, que el bigote, que si ustedes se depilan y de un de repente se irritan la piel, no importa que este sea un producto de hombres, prueben utilizar un After Shape en su cara y después me lo agradecen. Lo segundo que me voy a poner es esta crema de ojos que es de la línea Nova Age, que es de la línea de colágeno y ustedes saben que el colágeno es perfecto para evitar arrugas, para corregir un poquito como que arrugas y esas zonas cansadas, resecas. Entonces voy a tomar un poquito de esta crema de ojos y pues me la voy a poner en el contorno de ojos. Si ustedes no lo sabían, estas zonas de los ojos, el párpado y la ojera, son las zonas que más nos delatan la edad. En cuanto la piel sea más reseca, nosotros nos vamos a ver más viejitos y no queremos eso. Esta zona de aquí es muy delicada de la ojera y es la que más tenemos que cuidar, hidratar, nutrir. Yo sé que puede parecer que voy a utilizar muchos productos en el rostro para preparar mi rostro y la respuesta es sí voy a utilizar muchos productos en mi rostro porque de plano los productos antes de la base son los que nos hacen magia para que nuestro maquillaje se vea impecable, hermoso. Para las que no saben, el primer es un paso muy importante porque nos va a ayudar a que una, dependiendo el primer, nos va a ayudar a controlar el brillo en la cara o si nosotros tenemos el cutis muy reseco y queremos darle brillo a la piel, nos va a ayudar a eso, a hidratar y hacer que la piel se vea más brillante. Entonces, y pues voy a utilizar este primer que es de la línea Jordani Gold, que ya saben que es la marca más top de Oriflame, que contiene ácido hialurónico, pero no solo esto, es una fórmula que te va a súper hidratar la piel. Estamos hablando de que es una fórmula cómoda, que no se siente pegajosa, que no se siente muy pastosa en la cara, que es bastante ligera, que le va a dar un glow natural a tu piel y si no me creen, están a punto de verlo y lo voy a poner en puntos estratégicos aquí en la frente, nariz, aquí, mis pómulos, que es donde quiero que mi rostro resplandezca más. No tengo base y pueden ver cómo se ve luminoso, pero ahora si queremos llevar esto al siguiente nivel, les voy a comentar un truco que hace mucho la maquillista de Kylie Jenner, que es poner iluminador líquido como este que están viendo aquí, este es el Illuskin, obviamente de Oriflame, y lo que hace es ponerlo igual en puntos estratégicos y esto lo hace antes de poner la base para que el brillo del iluminador se refleje un poquito por debajo de la base y pareciera que como que estamos iluminados desde adentro, entonces este es un efecto bastante sutil, pero con este tipo de cosas los pequeños detalles son los que hacen la diferencia, entonces vamos a ponernos un poquito del iluminador, vamos a poner un poquito aquí en el pómulo, esta parte de aquí de la frente, el arco de la nariz y un poquito en la barbilla. Yo voy a difuminarlo un poquito con mi dedo, recuerden que los dedos también son nuestros mejores amigos a la hora del maquillaje, pueden ver ahí como mi piel está muchísimo más luminosa en zonas estratégicas, eso es lo que estamos buscando. Este es el tono Light Sun y vean, o sea, si está un poquito clara, pero realmente, realmente si es mi color, simplemente que estos últimos días me ha soleado, mi cara está un poquito más bronceada que el resto de mi cuerpo, si es mi tono, pero ahorita no, ahorita se me vería como que muy clara la piel. Afortunadamente, también me venían muestras gratis de otras de sus bases, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar un poquito de la muestra que venía de otra base, un poquito más oscura, y me la voy a poner en el contorno de mi rostro y ya en el centro, en puntos estratégicos, voy a poner esta que es la Jordani Gold, otra vez, es una base con ingredientes súper buenos para la piel. Con el asunto de las bases, cuando eres maquillista o cuando sabes de maquillaje, no importa mucho si escoges un tono un poquito más claro o más oscuro, porque la puedes combinar con otras cosas o puedes nivelarla con el contorno, con el bronzer y todo eso. Voy a intentar hacer esto sin hablar para concentrarme y no hacer un mal trabajo, entonces vamos a comenzar con la base. Ahora, lo que sigue es ponerme corrector y voy a utilizar el corrector que utilicé al principio, el Jordani Gold, y lo voy a utilizar como utilizo cualquier otro corrector. Ahora, este corrector no es cobertura completa y igual es bastante natural, como contiene ingredientes que son hidratantes, no se va a ver súper mate, ni se va a ver súper cakey, lo cual es súper bueno, es bastante ligero. Como pueden ver, sí me corrigió bastante las ojeras. Si quieren un poquito más de cobertura, lo pueden difuminar con su dedo, porque ya saben que a veces la esponjita de maquillaje se come un poquito los productos. Lo que sigue es que voy a tomar un polvo translúcido, puede ser el polvo translúcido que ustedes quieran, y voy a sellar mi corrector para que no se me arrugue y no se me hagan arruguitas a lo largo del día. Y estoy sellando las zonas importantes, que es la de aquí de la ojera, aquí del arco de la nariz y un poquito aquí en la frente y el bigote, porque a mí me suda mucho el bigote. Aquí esta parte de aquí a mí me suda bastante, entonces es importante que yo la selle para que no se me hagan grietas ni arrugas. Les voy a enseñar cómo utilizar este tipo de polvos compactos. Este es el polvo compacto Mate Velvet Powder. Tiene un acabado a tercio pelado, pero este no lo vamos a poner en todo el rostro. A mí me gusta utilizarlo aquí en el centro de la cara para darle ese efecto como que de filtro, como para que parezca que estamos utilizando un filtro de Instagram. Yo voy a utilizar mi esponja. Voy a aplicar solo aquí en el centro como que de la ojera. Lo voy a difuminar hacia afuera. Aquí no se me ve la ojera, porque lo que está haciendo el polvo es hacer que la luz rebote. Por eso no lo queremos utilizar en todo el rostro, solo lo queremos como que en ciertas zonas específicas. Un poquito aquí en esta parte de la frente que les dije, un poquito en la nariz. Tiene muy buena cobertura y si tiene como que ese acabado de tercio pelo que dice que parezca que tenemos un filtro en la cara. Está súper bien este polvo. Ahora vamos con el blush, el contour y el highlight. Ahora vamos con el blush, el contour y el highlight. Esa es la paleta de The One Contouring Kit que básicamente trae su bronzer, su iluminador y su blush. Que la verdad está un poquito muy claro como para hacer contour, pero el día de hoy yo lo voy a utilizar como para darle un poquito de color a mi rostro. En orden para que el rostro no se vea tan plano y tan sin chiste, es necesario hacerse un poquito de contour, bronzer, blush y highlight. Ahora voy a utilizar otra de las brochas de Oriflame. Esta es una brocha de blush. Pueden ver que es como que peludita y angular. Me voy a aplicar el bronzer y lo voy a poner justo aquí. Lo voy a difumir aquí. Ahora esto también no solo va en el pómulo, también va en la frente. Ahora voy a tomar un poquito de este blush y lo voy a poner como que un poquito solamente aquí como que en la manzanita de mis cachetes. Y pues hablando de blush, hay otro producto que quiero probar, que este sí la verdad me intrigó un poquito. Y son estas perlas bronceadoras que son de la línea Jordani Gold. La chica que me mandó los productos me comentó que estas perlitas también tienen ácido hialurónico. O sea, estas perlitas básicamente vienen en distintos tonos. Yo me pedí este que es como que un tono rosa, pero tienen dos propósitos. Te ayudan a iluminar y te ayudan a agregar un poquito de color. En este caso un poquito de color rosa. Esto es por el iluminador y el primer que nos pusimos. Ahora esto lo vamos a reforzar con iluminador y estas perlitas. Nunca he utilizado unas perlitas como estas y las he visto anteriormente, pero vamos a ver qué tal sales. Y sí, eh. No sé si lo puedan ver ahí, pero se me ve la piel súper lisa. Pareciera que no tengo poros aquí. ¡Wow! Me lo voy a poner un poquito aquí en la nariz. Vean cómo mi nariz se ve más lisa. O sea, chequen. Mi nariz se ve mucho más lisa. Definitivamente no esperaba eso. Vamos a ponernos el setting spray para ponernos iluminador. Voy a tomar el iluminador de la paleta y lo voy a estar poniendo en mis pómulos y en puntos estratégicos. Ahí cómo se ve mi piel. Obviamente tenemos el glow que nos acabamos de poner. Y pues vamos a ver si el iluminador le agrega más o de plano no hace nada. Y sí, sí funciona. Chicas, si a ustedes no les gusta lo exagerado, esta paletita de blush, highlight y contour es para ustedes. Vean. Se ve súper sutil. Mi piel se ve súper suave, súper natural. No se ve exagerada. Vamos súper, súper bien, Oriflame. Ok, ya tengo las cejas hechas. Y como este es un look de ojos pesado, ponerse máscara solamente no va a ser suficiente. Entonces me voy a poner un poquito de máscara. Voy a retocar un poquito el delineador y me voy a poner pestañas postizas. En esta ocasión, como para hacerlo un poquito más sutil, solo me voy a agregar un labial en crema y este es el color Unlimited Lipstick súper mate. Es un color rosa, nude, súper bonito. De verdad es súper mate. Es bastante, bastante mate, lo cual me gustó bastante y sí me duró casi toda la noche. Tengan en cuenta que este no es un labial líquido, entonces no va a ser indeleble. Súper bonito. Este es el color Non-Stop Nude. Y pues bueno, bebés, yo soy de esas personas que creía que no se podía hacer algo sexy con productos de catálogo, pero supongo que me acabo de callar la boca. Y pues este es el primer look, algo bastante sexy. Seductor, con una paleta bastante sencilla, pero vean, le sacamos provecho y nos vemos bastante bien. La piel se ve súper natural. Ese polvo del centro que nos pusimos en el centro es una maravilla. Y de este look yo creo que mis productos favoritos fueron uno, los delineadores porque son cremosos y se pusieron como un sueño. Las perlas iluminadoras que me hacen ver como que la piel súper natural. Y pues quién diría que al final la piel se me vería así de hermosa. Pero yo les comenté que realmente los productos con los que te preparas la piel son muy importantes. Los productos para la piel y para los ojos son productos definitivamente que voy a seguir utilizando. Sobre todo los delineadores que me encantaron. Están súper bien. Y pues ustedes me dirán si les gustó o no les gustó este primer look. Algo más glam, algo más como para salir de noche. Déjenmelo en los comentarios si les gustó el primer look. Ahora me callo porque vamos con el segundo look. Un look más natural, más como para jovencitas, más sencillo para aquellas chicas y señores a las que no les gusta utilizar qué base, qué corrector, qué contour, qué highlight, qué todo eso. Les voy a enseñar cómo truquear la piel para que se vea natural sin utilizar mucho maquillaje y aún así destacando los labios y los ojos. Entonces vamos con el segundo look. Así que continúen viendo. Ok, ok. Ok, chicas, chicos. Ahora vamos con el segundo look. Hagamos de cuenta que tenemos una cita en menos de media hora, 40 minutos tal vez y nos queremos arreglar pero no tenemos tanto tiempo como para hacer full glam o simplemente no nos gusta ponernos que la base, que el contorno, que el corrector y todo eso. Entonces esto es por lo general lo que yo hago cuando me tengo que arreglar rápido y no tengo como que mucho tiempo y tampoco como que me quiero maquillar tanto. Así que vamos a comenzar. Primero van a agarrar un poquito de cinta. Esta es la manera más rápida de hacerse un delineado y que les quede parejito y bonito sin estar batallando tanto con el delineador o con la forma. Y obviamente la cinta la vamos a poner en el ángulo en el que nosotros queremos nuestro delineado y solo tenemos que asegurarnos de que las dos estén igual. Lo siguiente que vamos a hacer es usar un poquito de corrector y vamos a poner solo un poquito y les voy a explicar por qué. Para empezar hay chicas y chicos que tienen como que hiperpigmentación en los ojos. Esto significa que a veces la piel de nuestros ojos, o sea nuestro párpado y las ojeras se ven un poquito más oscura que el resto de nuestra piel. Nos va a ayudar a dos cosas. A emparejar el tono de nuestro párpado y dos, si vamos a utilizar delineador para esas chicas o chicos con párpado graso. Ya saben que a veces nuestro párpado es graso y hace que los productos se nos corran o se nos batan o simplemente no se vean bien en nuestros ojos. Lo pueden difuminar con una brocha o con su dedo. Lo siguiente que voy a hacer yo es como para darle vida a mis ojos no voy a aplicar necesariamente sombra. Lo que voy a hacer es que voy a tomar la paleta de contorno blush y highlight de Oriflame y voy a utilizar este color. El color que supuestamente es para bronzer y contour y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo con una brochita más o menos suavecita y afelpada para darle un poquito de color a mi párpado. Bastante fácil, bastante rápido y esto nada más es como para darle un poquito de dimensión al ojo y un poquito de color al ojo para que no se vea tan pelón. Ahora si ustedes quieren, si no quieren no pasa nada, pueden tomar un poquito del highlight de aquí con la misma brocha inclusive y lo vamos a poner un poquito en el arco de la ceja como para levantar esa parte de ahí. Si ven como me levanta ahí, si quieren lo pueden hacer, si no quieren no tienen que hacerlo, si les gusta un look más mate no lo hagan. Ahora ya que tenemos esto así vamos a hacer un delineado fácil y rápido. Voy a tomar este delineador líquido que es de la línea One Color igual de Oriflame. Tiene una puntita bastante fina y nos vamos a ayudar de las cintas para hacerlo tan largo como nosotros queramos. Yo quiero algo sencillo, algo como por ahí. Bastante fácil, bastante rápido, seca bastante rápido y tarán un delineado fácil y rápido. Lo siguiente que voy a utilizar es el callal, el lapisote este gruesote que la verdad me encantó, me fascinó y solo voy a remarcar un poquito la parte de aquí abajo de mi ojo y lo voy a conectar con lo de arriba, nada más esta partecita de aquí. Si a ustedes no les gusta remarcarse esta partecita de aquí, no lo tienen que hacer, es un gusto personal. Y como les dije al principio, la piel la voy a hacer súper natural, no me voy a poner base, pero aún así voy a hacer que mi piel se vea así como que de estar aburrida, sin chiste, a que se vea jugosa y como que la gente diga ¿está maquillado? ¿No está maquillado? ¿Qué rayos se hizo? ¿Por qué se ve tan bien? Entonces les voy a enseñar mis trucos. Paso número uno, hidratarse la cara. Voy a utilizar el hidratante este para hombres que es After Shape y hidratante. También un poquito en la frente. El secreto es que entre cada paso tenemos que dejar que cada una de las cremas que pongamos se absorba. Por ejemplo, ahorita puse mi hidratante y no le toma más que unos segundos absorberse, ahorita ya se absorbió e inmediatamente mi piel se ve un poquito más jugosa. Ahora lo que vamos a hacer es subirle el glow a esto y voy a utilizar exactamente los mismos productos que utilicé al principio para preparar mi piel. O sea, el primer, este radiante y la crema para ojos porque es muy importante hidratar esta zona. Entonces, primero voy con mi crema para ojos, solo un poquito nada más. Y siempre masajeo la crema para ojos con este dedo, el dedo del anillo anular, como ustedes le quieran decir, porque supuestamente este es el dedo que ejerce menos presión de la mano. Entonces, no queremos ni jalar ni maltratar esta zona. Entonces, con mucho cuidado y con poquita presión voy con el primer. Y del primer solo utilizo unos dos o tres pumps de esto y lo pongo en puntos estratégicos. Otra vez, como este es un primer para dar brillo, lo voy a poner donde quiero iluminar mi rostro, que ustedes saben que es la frente, la nariz, los pómulos, un poquito la barbilla y aquí el arco de cupido. Entonces, ahí es donde voy a poner mi primer y lo voy a distribuir y lo voy a masajear en mi piel, ¿ok? Esto, lo del primer, es para dos motivos. Los primers nos ayudan a disimular la apariencia de la piel con textura, o sea, nos ocultan un poquito la textura en la piel, o sea, los poros y todo eso. Esa es una. Y otro, como este, es un primer que ilumina, o sea, que hidrata, nos ayuda a como que a realzar y dar luz a esas zonas. Y recuerden que hidratada no es sinónimo de brillante, o sea, es muy diferente hidratado a brillante y grasoso. Ahora, en lo que mi primer y mi crema de ojos se absorben en la piel, rápidamente me voy a hacer las cejas fuera de cámara y voy a regresar con los siguientes pasos, ¿ok? Ok. Voy a poner un poquito de corrector donde lo necesite. Aquí tengo este puntito rojo que me salió aquí. Por ejemplo, puedo poner un poquito de corrector. A mí, la verdad, no me acompleja, pero lo que sí me acompleja son como que mis ojeras, que es lo que hace que mis ojos se vean más cansados. Entonces, voy a poner un poquito, solo un poquito de este corrector, que recuerden que es de cobertura media a ligera, o sea, que no se va a ver como que traigo mucho maquillaje y no se va a ver como que traigo los kilos de corrector. Entonces, es ideal para este tipo de looks naturales, ¿ok? Y solamente aquí en esta parte de aquí. Y esto lo pueden difuminar con su dedo, con una brocha, con una esponja. Recuerden que si quieren un poquito más de cobertura, pueden hacerlo con su dedo. Ahora, recuerden que si utilizan corrector en las ojeras, lo tienen que sellar con un poquito de polvo traslúcido, solo un poquito. Voy a quitar el exceso de polvo aquí en mi mano, ya ven como sí tenía exceso de polvo. Y con el restante voy a sellar ahí el corrector. Voy a utilizar el blush que viene en la paletita como para darle un poquito de color a mis cachetes. Y sí, voy a utilizar el blush así, sin base, sin nada. También se puede, chicas. Solo un poquito. Está muy de moda como que ponerse un poquito de blush en la nariz. Lo siguiente que voy a utilizar para iluminar el rostro son las perlas maravillosas. Yo creo que de todo el video son uno de mis top cinco productos favoritos de este video, que la verdad me dejaron con la boca abierta estas perlas de ácido hialurónico. Entonces, y lo voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro. Ya saben, pómulos, un poquito aquí en esta parte de la frente, nariz y arco de cupido, ¿ok? Entonces vamos con las perlitas. Natural, bebé. Natural. También algo que me gusta hacer mucho es tomar el glow que esté utilizando. En este caso son las perlitas. Y pasarlo por aquí por mi ceja. Estoy haciendo así, en esta zona de aquí. Ya ven cómo brilla el arco de mi ceja. También aquí arribita. Mientras sea como que un tipo de glow suavecito, no tengan miedo a utilizarlo. Con el glow ustedes lo pueden dejar hasta aquí. Si a ustedes les gusta lo más natural, lo pueden dejar hasta aquí. A mí me gusta que mi cara brille, corazones. Entonces voy a utilizar un poquito del iluminador de la paleta. Y me lo voy a poner igual. Solo voy a poner aquí. En esta parte de aquí que es como que el pico más alto de mi pómulo. Muy poquito, ya ven. Y cómo lo realza muchísimo más. Aquí en mi nariz solo voy a poner un poquito en la puntita. Y un poquito aquí. Ya saben, puntos estratégicos es la clave, corazón. Técnicamente no traemos base encima y aún así nuestra piel se ve increíble. Pareciera que está lista como para una sesión de fotos. O sea, vean eso. No me van a decir que eso no se ve natural y que eso no se ve como que radiante en el buen sentido. O sea, me veo súper saludable de la jeta y no he dormido como en no sé cuántas horas. Ahora, si ustedes son como yo, obviamente siempre hay tiempo para las pestañas postizas. Si ustedes no tienen tiempo y no necesitan pestañas postizas como yo, pues no se ponen pestañas postizas. Solo se ponen un poquito de máscara, su labial y listo. Yo me voy a poner pestañas postizas porque yo no puedo vivir sin pestañas postizas. Así que ahorita regreso, ¿ok? Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden utilizar algo muy natural o por ser otoño, invierno, porque se acercan las fechas decembrinas o simplemente porque a ustedes les gusta más ese tipo de look. Pueden hacer que sus labios sean como que el punto fuerte. Como tenemos la piel súper natural, los ojos súper ligeros, entonces tenemos el derecho de si queremos utilizar un labio fuerte y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Tengo este delineador aquí que es de la línea de One, igual de Oriflame. Es de estos retráctiles que amo y adoro. Súper cremoso, súper fácil de aplicar y ahorita van a ver. Y tengo este labial que se me hizo bastante curioso, igual de la línea de One, pero este labial es mate, pero no es como cualquier labial mate que hemos probado. Tiene una fórmula bastante, bastante ligera que tiene como que acabado en polvo. O sea, se siente como si no tuvieras nada en los labios. Primero me voy a delinear los labios y súper súper cremoso este delineador. Ahora con mi dedo voy a difuminar un poquito el delineador hacia adentro. Esto es algo que siempre, siempre hago. Ahora sí voy con el labial y el labial lo voy a difuminar con mis dedos. Este color es hermoso. Y pues qué tal, chicos, este es el resultado final del look natural. Ya les dije, esto es básicamente lo que hago cuando no me quiero maquillar todo el rostro, cuando no me quiero ver como que súper maquillado. El labio, como les digo, es opcional. Yo normalmente no utilizaría un labial así de oscuro, normalmente. Pero como estamos en fechas, ya saben como que de otoño, invierno, se acerca Navidad. Ya es hora como que de sacar estos colores un poquito más sofisticados, un poquito más fuertes, más maduros. Entonces no hay ningún problema. No estoy utilizando absolutamente nada de base. Solo con productos de skin care, solo con productos de cuidado de piel y preparación de piel, podemos hacer que nuestra cara se vea impecable, hermosa, para que tengamos como que piel de modelo. Pues ahora ya saben cómo es que yo lo hago y ya saben cómo hacerlo. Si ustedes quieren hacerlo, por favor, siéntanse libres de tratar de recrearlo con los productos que ustedes tengan. El resultado habla por sí solo. Estoy impresionado, la verdad, porque pues al ser productos de catálogo, uno pensaría que no se puede hacer algo increíble con ellos. Pero vean, vean, me veo increíble y de hecho no me pueden decir que no me veo increíble porque yo sé que me veo increíble. Este es el resultado final del look natural. Ahora ya saben mi truco para verse espectacular sin maquillaje. Y pues bueno, chicas y chicos, llegamos al final del video y quería terminarlo con este look que la verdad me encantó. Mi piel se ve hermosa, mis ojos se ven intensos y pues es un look ganador. No me pueden decir que no se ve increíble porque se ve increíble. A lo importante, muchísimas gracias otra vez a Tania por enviarme todos estos productos que me encantaron, la verdad. Vean el resultado, habla por sí solo. Para ustedes chicas y chicos que lo están viendo, ahí abajo en la descripción de este video va a estar un enlace directo al WhatsApp de Tania y sus redes sociales por si alguna o alguno de ustedes la quiere contactar para comprar uno de estos productos o por si la quieren consultar acerca de estos productos, sus redes sociales y su enlace directo a WhatsApp va a estar ahí abajo. Si tú eres una chica o un chico con un negocio de este tipo y te gustaría mandarme algún producto o algunos productos para que yo haga un review o un tutorial acerca de esos productos que tú vendes, por favor contáctame. Ahí abajo está mi correo de negocios. Ahí me pueden contactar acerca de colaboraciones, negocios o proyectos que quieran hacer junto conmigo. Ahí está. Oficialmente ya estoy abierto a escuchar cualquier propuesta. Si ustedes me quieren mandar sus productos que quieran que yo pruebe, cualquier cosa, ahí está mi correo de negocios. Y pues sí, chicas, chicos, ya llegamos al final del video. Yo las quiero y los quiero mucho. Les mando un besote. Bye.